¡Muy buenas a todos chavales y chavalas! Soy Remember V2 y bueno, nos toca, si ya hemos hecho de 1 y de 2, de 3, de 4, esta vez toca 5. 5 estrellas en filigrana, es decir que lo voy a separar en 2 partes, estos serán regates y luego haré una de amagos y de malabares. Bueno, vamos a ir a jugar, vamos a ir a juegos de habilidad, golpeando el joystick hacia la derecha vais a poder ir al campo de entrenamiento, pero antes vamos a darle otro toquecillo para ir a elegir el jugador. Si recordáis la vez pasada teníamos a Oliver Torres, mil perdones, digo a la persona que me lo dijo, mil perdones que no recuerdo exactamente quién fue, y me gusta, me suele gustar decirlo, pero me dijo por qué Oliver Torres no está en Ultimate Team y es porque aún es menor de edad, así es que esperemos para ese FIFA 15 poder contar con Oliver Torres en las filas de mi equipo de Ultimate Team. Bueno, nos vamos a ir a la ley italiana, a la Serie A y aquí vamos a buscar el equipo de la Fiorentina, porque esta vez, bueno, tenemos un jugador muy especial que nos va a servir para mostraros esas filigranas, ¿vale? Se trata del colombiano cuadrado, bueno, vamos a ver, ya veis, bueno, pues la velocidad, la aceleración, la agilidad, el regate y el equilibrio que tiene, ¿no?, que son sus fuertes, pero por supuesto, bueno, hundiendo el joystick derecho hacia adentro vais a ver que tiene especialidades, ¿no?, centella, regateador, bueno, los rasgos de clase para hacer esas rabonas y demás, ¿no?, esos pases de rabona que explicábamos también en un vídeo anterior y, bueno, ya veis que, por supuesto, bueno, tres con la pierna mala, pero bueno, también es un extremo, ¿vale?, tampoco se le puede pedir mucho más, lo que sí que tiene son cinco en skills. Bueno, pues vamos a empezar con una elástica, una elástica, bueno, vamos a salir hacia la izquierda, ¿vale? Esto se consigue dándole media vuelta al joystick, ¿vale?, por la parte de abajo, empezamos por la derecha y terminamos en la izquierda, pero pasando por la parte de abajo y conseguimos una elástica. Tenemos la elástica con salida hacia la derecha, que es exactamente igual, pero al revés, ¿vale?, pasando siempre por debajo media vuelta de izquierda a derecha y nos sale esta elástica que podemos hacer tanto en estático, como estáis viendo, como en movimiento, como vais a ver ahora, ¿vale? Nos sale esa elástica, que la verdad es que es un regate fabuloso, que utilizaba mucho Ronaldinho. Tenemos el abracadabra, bueno, esto es algo más complicado. Empezamos desde abajo con el joystick y le vamos a dar un cuarto de vuelta hacia la izquierda y media vuelta hacia la derecha, ¿vale?, siempre por la parte de abajo, ¿vale? Empezamos por abajo, un cuarto de vuelta hacia la izquierda y media vuelta entera hacia la derecha y nos sale ese abracadabra, que es exactamente igual que la triple elástica que vais a ver ahora. Lo que pasa es que la triple elástica nos sale empezando hacia el lado derecho, ¿vale? O sea, es exactamente igual, pero al revés. La triple elástica es un cuarto de vuelta empezando por abajo siempre hacia la derecha y media vuelta acto seguido hacia la izquierda, ¿vale? Como estáis viendo en los mandos. Bueno, luego tenemos la Joaquininha. La Joaquininha tenemos que mantener el joystick derecho hacia un lado y después darle un toque para arriba, ¿vale? Y veis a ver cómo nos sale, pues, tanto hacia un lado como hacia el otro, como en carrera, como en movimiento, simplemente se arrastraís el balón, o sea, mantenéis hacia cualquiera de los dos lados y luego un toquecito hacia arriba. Tenemos el sombrero estático. Bueno, este sombrero la verdad es que está muy bien porque, bueno, ya veis, es dos toques hacia arriba y uno hacia atrás. En este caso, claro, lógicamente en este otro caso sería dos toques hacia atrás, hacia nosotros, ¿vale? Y uno hacia adelante. Son siempre dos toques hacia el lado que está mirando el jugador y uno hacia la espalda del jugador, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la verdad es que este regate está muy bien, ¿vale? Y es bastante efectivo. Si el rival pica es bastante efectivo. Luego tenemos el amago de Rabona, famoso amago de Rabona. Bueno, para esto vamos a necesitar la ayuda del botón LT o L2. Vamos a hacer un amago de tiro. Un amago de tiro, sabéis que es B más A o X más A en Xbox y o Círculo más X y Cuadrado más X en PlayStation, ¿vale? Lo podéis hacer de las dos formas, en cualquiera de las dos plataformas. Nosotros vamos a hacer B más A, ¿vale? Eso es un amago de tiro, lo que estáis viendo. Y ahora lo que vamos a hacer es mantenemos pulso... Vamos... Esto tiene que ser en movimiento. Vamos en movimiento. Mantenemos pulsado LT o L2. Hacemos ese amago de tiro, ¿vale? B más A. Y le damos al joystick hacia el lado opuesto hacia el que va corriendo el jugador. Lo cual quiere decir que en este caso, por ejemplo, sería hacia atrás, ¿vale? Hacia nosotros. El joystick, el joystick de dirección, ¿vale? Así es que, bueno, este es el amago de rabona, que bueno, a mí me gusta mucho meter esos goles de hacer ese amago y luego esos goles de rabona o de cucharita. Bueno, los toques elásticos, estos se consiguen echando el joystick dándole dos toques, ¿vale? Abajo izquierda o abajo derecha, ¿vale? Aquí veis el de la izquierda, sería abajo izquierda y ahora voy a hacer el de abajo derecha, ¿vale? Ahí justo abajo derecha y nos sale ese toque elástico. Y nos vamos con la finta de drag back. Habíamos explicado antes lo que era un amago, un amago de tiro normal, ¿vale? B más A o círculo más X. Bueno, pues esto lo vamos a hacer pero con el LT pulsado, ¿vale? Mantenemos LT, pulsamos B más A y con el joystick hacia arriba, ¿vale? O sea, en la dirección en la que lleve el jugador. Porque si lo echamos hacia otro lado nos hará otro tipo de regate de cuatro estrellas como vimos en capítulos anteriores. La cola de vaca, la famosa remenviña, ¿no? Que mucha gente ha preguntado, ¿y qué regate es ese? Pues simplemente es esto. Es muy sencillo, o sea, es sencillísimo. No tenéis más que pulsar B más A y darle una dirección al balón, ¿vale? Que no sea hacia adelante, claro. O sea, izquierda o derecha. Y B más A, ya está. Claro, esto si tenéis cinco estrellas en filigranas. Estamos hablando siempre, ¿eh? La elástica aérea. Bueno, para esto vamos a tener que levantar el balón. Ya sabéis, pulsáis LT o L2. RB o R1 dándole pequeños toquecitos. Y le damos el joystick izquierda o derecha rápidamente. O derecha a izquierda, ¿vale? Es darle dos toques rápidos, ¿vale? Bueno, y nos saldría esta elástica aérea. Bueno, vamos con el siguiente que es uno de los regates más espectac... Para mí, ¿eh? Uno de los regates más espectaculares que tiene el juego. Esto es muy difícil de hacer. No difícil de que sea dificultoso hacer, sino en la realidad, ¿no? Hacer un regate así sería guau. No es que sea muy efectivo, pero sí es muy espectacular. Como hemos dicho antes con la elástica, ¿vale? Vamos a dar esos pequeños toquecitos, manteniendo pulsado LT o L2. Y dándole pequeños toquecitos al RB o R1. Y acto seguido, o sea, según estamos dándole así, un toque hacia atrás y un toque hacia adelante al joystick, ¿vale? O sea, damos toquecitos... Toque atrás alante, ¿vale? Con el joystick derecho. Y nos saldrá ese arco iris. Bueno, el amago de Rabona, arrastrando, ¿vale? O sea, arrastramos. Simplemente se trata de darle el joystick hacia un lado, arrastrando el balón y acto seguido hacia el lado contrario, ¿vale? Y nos va a hacer este amago de Rabona, que bueno, que lo explico así un poco por encima. Y el kickball rolls este, que no sé qué nombre ponerle en castellano. Que simplemente se trata de mantener el joystick hacia abajo, ¿vale? Y nos va a hacer este quick ball roll, ¿vale? Lo llamo así porque no sé cómo llamarlo. Es esto que hace Cristiano Ronaldo, ¿vale? Mucho, bueno, o por lo menos antes lo hacía. Acto seguido podéis hacer un sombrero y os lo recomiendo. Es bastante efectivo así. Bueno, y tenemos esta salida con doble toque que se consigue dando un cuarto de vuelta. Empezando por arriba hacia la derecha, por ejemplo. Y el joystick izquierdo, al de dirección, le damos un toque en oblicuo hacia la izquierda y arriba, ¿vale? Yo lo suelo utilizar así, como estáis viendo, con esa bicicleta. Porque ya tenéis medio regate hecho, ¿vale? Luego tenemos esta ruleta de cambio de sentido. Bueno, es lo mismo, ¿vale? Verbatov, no sé quién. Bueno, da igual quién le hiciera, ¿vale? Yo en castellano es que me gusta más, sin más, ¿eh? La ruleta de cambio de sentido y este amago de envío. El amago de envío, por ejemplo, lo podéis hacer en estático, ¿vale? Que antes no se podía. Solo se podía en movimiento con cuatro estrellas. Ahora con cinco lo podéis hacer. Y la ruleta de cambio de sentido, que es el mismo regate que el de cuatro estrellas. Lo único que ahora, pues, lo vamos a poder hacer mucho más rápido, ¿no? Y por último, el waka waka. Bueno, este regate es un tanto más complicado de que os salga, por lo menos a la primera. Necesitáis un poquito de práctica. Y se trata de dar media vuelta empezando por la derecha, por ejemplo, ¿vale? Una media vuelta hasta terminar en la izquierda. Y justo cuando terminemos, le damos al joystick de dirección, o sea, al joystick izquierdo, le damos hacia la izquierda, ¿vale? Lo mismo hacia la derecha. Si queremos hacerlo hacia la derecha, media vuelta de izquierda a derecha pasando por arriba y el joystick izquierdo hacia la derecha para finalizar el regate. Bueno, pues, esto es todo, ¿vale? Esto es todo, pero, pero, esto es todo de regates, ¿vale? En el siguiente capítulo, en el capítulo cinco, veremos, pues, otro tipo de acrobacias, como, por ejemplo, los malabarismos con el balón y demás, la vuelta al mundo, que ya me lo han preguntado. Bueno, lo veremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Estad atentos al canal. Decir también que esto es para la gente que no sabe, ¿vale? O sea, me viene siempre el típico diciéndome, ¿hablas mucho? Claro, porque no pongas tantos ejemplos, claro, pero es que tú, porque igual ya sabes. Pero hay gente que no sabe y agradece que se lo expliquen tranquilamente, ¿no? O sea, si ya sabes, no sé para qué ves el vídeo, ¿no? Directamente, ¿no? Bueno, lo dicho, chavales, espero que sepáis apreciar el trabajo, ¿vale? Que lleva estos vídeos, que tiene muchísimo trabajo de edición. Like, favoritos, compartirlo, ¿vale? Por Facebook, por Twitter, enseñárselo a vuestros amigos y demás, que eso, pues bueno, pues siempre es bueno para mí y es bueno para todo el mundo, ¿vale? Para que todo el mundo, pues aprenda, pues algunos truquitos y algunas historias que seguro que muchas cosas ya las sabéis, pero otras tantas, pues no las habréis visto nunca, ¿no? Así es que eso es todo. Ahora os dejo, como siempre, con algunos goles, con regates de 5 estrellas en filigranas. Y bueno, y otros que no son de 5 estrellas, pero bueno, que los vais, que ya los hemos visto en capítulos anteriores. Y yo me despido, así es que un saludito y adiós, adiós. Desde Ginámar viene un ciclón, se llama Legítimo, entro en acción. Siempre te doy el flow que te deja boquiabierto, escucha a mis versos y ve tomando asiento. Soy el portento, estate atento, represento, si te dejo sin aliento, es por mi talento. Traje lo necesario, cierra los ojos y siéntelo, deja que esto fluya, represento el archipiélago. Vengo de las calles, yo traje su esencia, soy un MC canario, yo soy pura prepotencia. Pide asistencia, te doy mis condolencias, viniste a superarme, haré que te arrepientas. Convimos estadística y me parece lógico, escupiendo líricas, haré que tu final sea caótico. Soy el simbólico, el cínico, más estrambótico, nejo de puta, patriótico. El que joblo es todo y mi culo no está en venta, estoy dando el callo desde los noventa. Téngalo en cuenta, desemboca una tormenta, una forma de vida para el que lo representa. Soy brutal, pura ronquera que se aplica, rapeo siempre así y nadie se lo explica. Rectifica lo que no se justifica, te voy yo en cada frase en esta base y tú me haces una crítica. Soy insuperable, lo suelto con descaro, no te hago la pelota porque no voy de ese paro. Pertenece a esta cultura, le presento el movimiento, si quieres competir MC, date por muerto. El enemigo público, asesino verbal, me tacharon de arrogante. Trajo un arsenal, consideradme único. En esto del rap, ese es mi ataque súbito. Trajo un arsenal. El enemigo público, asesino verbal, me tacharon de arrogante. Trajo un arsenal, consideradme único. En esto del rap, ese es mi ataque súbito. Trajo un arsenal. Desde las palmas, legítimo aparece Rap underground, el puto amo vuelve Pierde la esperanza, eres el siguiente ¿No lo sientes? Hoy me siento competente Tan solo me supero, si estoy al cien por cien Cada cosa que yo hago, siempre me sale bien Soy el prodigio condenado al exilio Desde que empezó, lo abortó y derrotó el olvido Soy el que no cede, mi estilo que noquea Soy el que no teme, le gano a quien sea Empiezas a temblar, tú, sé que aterzudor Si me toca rapear, nadie tumba mi hardcore Yo voy de rapper y lo plasmo en cada tema Kinamar es mi barrio, ¿tienes algún problema? Yo soy el poeta, la quinta fue mi meca La calle fue mi escuela, rapear es mi meta Esperas métrica y yo te doy lo auténtico Definime, carcorrapeo como un histérico Soy el legítimo, yo la gran promesa Con cada rapeada, mueves la cabeza Y sigo creciendo, sigo mejorando Sigo en el rap porque soy el puto amo Soy la consecuencia, soy la competencia Grabo pocos temas y marco la diferencia Sin perder el tono, cada tema suena a promo Mis poemas son los puños con los que te desplomo Soy Abraham, un MC canario Desde Kinamar vengo y no tengo adversario El enemigo público, asesino verbal Me tacharon de arrogante, trajo de arsenal Consideradme único, en esto del rap Pensés me haza que súbito, trajo de arsenal El enemigo público, asesino verbal Me tacharon de arrogante, trajo de arsenal Consideradme único, en esto del rap Pensés me haza que súbito, trajo de arsenal El enemigo público, legítimo, asesino verbal Me tallaste de arrogante, traje un arsenal Sin oxígeno, es lo va en serio 2008, sin oxígeno, una vez más El enemigo público, estate atento ¡Suscríbete al canal!